Dice que el Consejo de Europa acerca a Sánchez y exige conocer los bienes de los cónyuges de los altos cargos. Señor Margallo, esto es otro golpe más de Europa que le da a Sánchez después de todo este embrollo de Begoña Gómez, o el caso de Begoña Gómez. Bueno, en principio todos los altos cargos estamos obligados a hacer una declaración cuando asumimos el cargo y otra declaración cuando lo dejamos. Es decir, eso es perfectamente conocido de los altos cargos. Lo que no sé es si eso afecta también a los familiares de los altos cargos o no. Si no es así, estamos en una situación de gente. Por cierto, eso es una institución tanto que se ha ideado la leyenda negra. Esos eran los juicios de residencia que estaban sometidos todos los funcionarios que iban a nuestros territorios ultraperiféricos. Se les hacía un juicio de residencia para que justificasen su situación patrimonial antes y después de... Imagínate cómo saldría Pedro Sánchez y Begoña Gómez en esos juicios. Bueno, ya se les ocurriría algo. Ya se les ocurriría alguna cosa para no salir. Pues vamos... No, pero el problema de verdad es el asalto a las instituciones, el vaciamiento a las instituciones. Es que todo el proyecto de Pedro Sánchez, que es lo de la España plurinacional, confederal, etc., no cabe dentro de la Constitución. Tampoco la pueden cambiar porque no tienen votos. Entonces la única fórmula es erosionar las instituciones desde dentro para que... ¿Cuánto está erosionada la Fiscalía, por ejemplo? La Fiscalía está completamente erosionada. Es decir, es que la Fiscalía, quiero recordarlo de memoria, es decir, la Fiscal... Por primera vez se nombra Fiscal General del Estado a una exministra de Justicia y militante del Partido Socialista Obrero Español. La devolución del favor es que rechaza 19 acciones contra la gestión de la pandemia. Dos, por cierto, las declaraciones de estado de alarma que son declaradas inconstitucionales. Cuando la Fiscal General dimite, nombra a su mano derecha, que a su vez le devuelve el favor, haciéndolo a Fiscal de Sala de la Memoria Histórica. Hay un informe del Consejo de Fiscales que dice que es una desviación de poder, así de claro, y ese nombramiento se anula. A partir de ahí está la famosa declaración de Pedro Sánchez cuando él dice que va a traer a Puigdemont y tu compañero le dice, hombre, lo traerá el fiscal. Y dice, bueno, ¿de quién depende el fiscal? Pues eso. Pero es que eso es exactamente lo que cree. Es que la perversidad de todo este sistema es algo que muchas veces nos perdemos en los detalles. Cuando ellos justifican la ley de amnistía y tú dices, mire usted, la amnistía no está dentro de la Constitución. Pero si se prohíbe el indulto general, que solo borra la pena, parece que con mayor razón es menos admisible que borra la pena y el delito. Y ellos te contestan, no, pero es que no está expresamente prohibida. Cosa que no es verdad. En la ponencia constitucional hubo dos enmiendas, una de César Lloren, que era compañero mío de UCD, y otra de Raúl Morodo. Y la ponencia rechaza la posibilidad de amnistía. Pero es que la filosofía profunda del Partido Socialista, como de todos los partidos autocráticos, es que ellos pueden hacer todo lo que no esté prohibido. Y no es verdad. Eso lo puede hacer ese señor y usted, que no son cargos públicos. Los poderes públicos solo pueden hacer aquello para lo que están autorizados. Y la amnistía no está autorizada. Y eso responde a una filosofía profunda liberal. Los liberales creemos que el poder es limitado. Y la limitación consiste en que hay una delegación al poder público para aquello para lo que le hemos mandatado. Es decir, si yo le doy usted un mandato para negociar la parcela de al lado, lo que no puede comprarse es la Torre de Colón. Es que eso la ciudadanía no lo percibe. Es que es tan evidente, es decir, lo que son democracias liberales y lo que son democracias iliberales, sean de derechas o de izquierdas. Es que no responden al Estado de Derecho, al principio de la ley, a la separación de poderes, a la independencia judicial. Ese es todo el tema. Y eso, por eso el libro decimos, el asedio a la democracia. Usted no puede construir la España que quiere, mutar la España constitucional, con una soberanía única, aunque con autonomías, en una cosa plurinacional, con derecho a la secesión. Usted no puede hacer eso. Y entonces lo que hace, pues yo voy avanzando paso a paso hasta que ya el tema sea irreversible. Eso es lo que hizo Chávez. Chávez salió de la cárcel por una amnistía de caldera. Y a partir de ahí se hizo presidente. Y a partir de ese momento han ido avanzando. Y ahora hay elecciones, sí. Pero, ¿se pueden presentar los candidatos? No. Y aunque se puedan presentar no van a ganar la... No, 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 si se hubiese presentado corina hubiésemos visto lo que hubiera pasado, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Pero es que tú no puedes tener un tribunal electoral que diga este señor no se puede presentar. Oiga, como que no... Porque es una dictadura directamente, claro. Es que así se llama. Exactamente. Así se llama. Así se llama, no tiene otro nombre. Vale.